Hola, soy la noche en la calle, soy el cuerpo que me hizo Y me la llevo a mi casa, y no me interesa lo que siga Siguelos más abajo, siguelos más arriba Andamos del pastel, pastel, dulce de lo que se avancina Siguelos más abajo, siguelos más arriba Voy a creerlo, porque siguelos siempre Voy a creerlo, porque siguelos siempre Voy a creerlo, porque siguelos a la boquilla, a la boquilla, a la boquilla Voy a creerlo, porque siguelos más arriba Te escuchan trocha con nosotras hasta mañana Dile a tu novio que se quede con la nana No por hacer así, descanso ¡Vamos! a la fokindí porque pepe que si no es tu teto a la fokindí a la fokindí todo junto con la mano arriba hoy llegué a la fokindí si el día oye que a la fokindí si el día oye que a la fokindí Vente a la noche con nosotros hasta mañana Dile a tu novio que se quede con la gana Nosotros lo hacemos así No lo quede aquí La noche con nosotros De aquellos nenes lejos De aquellos nenes lejos A la Fugging, a la Fugging ¡Gracias! 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 ¡Yula! ¡Yula!